Que no suena esto a reclamo, ni a despecho Solo fue que quise hacer esta canción No te ofendas cuando digo que sospecho Que el amor se hace más grande en la traición Paga cuentas en la casa, ve a la escuela por los críos Escoba nueva, barrera, siempre mejor Fue palabra por lo que pasa, llámame cuando haya frío Si se enteran solo di que fui un error Yo soy un piscina entre esa foto De esa naqueza y monstruos de De ser titular mientras yo aflodo Aunque yo sea el que deja pa' después Si te extraño no te apures, si me duele no te enteres Aunque yo sea el que más quiere Y los treño Si te extraño no te apures, si me duele no te apures, si me duele no te apures